Actores coreanos que han sido acusados de odiosos La gran mayoría de celebridades coreanas aparecen en los portales siendo elogiados por su impresionante apariencia, por su impresionante desempeño en los cadramas o por hacer buenas obras, pero otras aparecen en los titulares por tener una mala actitud ya sea con sus coprotagonistas o con los miembros de su staff Estas celebridades de cadrama se involucraron en una u otra controversia y una vez fueron criticados por ser groseros con los fanáticos, colegas o equipo de producción Número 1. Nan Joo Hyuk Él se volvió tendencia en distintas partes del mundo y no porque vaya a protagonizar un nuevo drama ni porque reconocieran su actuación en 25-21, sino porque fue acusado de cometer bullying Según información de The Days News, una fuente anónima le contó a dicho medio de comunicación que el actor fue un asesor escolar durante seis años en la etapa de la secundaria y preparatoria El mismo informante afirmó que fue una víctima de él y de su grupo De acuerdo con distintos medios, la acusación proviene de un canal de YouTube, Seo Jang donde compartieron un video que titularon como La personalidad desagradable de Nan Joo Hyuk donde señalaban que presuntamente el actor es grosero con personas que no pertenecen al mundo de la fama Es decir, que solamente es amable con otros famosos En ese video se hace referencia a un caso en particular donde la actriz Jo Ye-jung realizó una transmisión en vivo donde solo tuvo mil espectadores Por otra parte, la idol Lee Seung-hyun recibió más espectadores por lo que supuestamente el actor de 25-21 se burló y le sugirió a la primera artista que dejara de transmitir Si bien el video ha recibido muchos comentarios donde le agradecen por desvelar la presunta identidad del actor Este canal de YouTube es conocido por crear rumores que más tarde resultan ser falsos Y afortunadamente varios ex compañeros de clases, así como ex profesores del actor salieron a defenderlo diciendo que Nan Joo Hyuk es una persona realmente amable por lo que todo esto quedó en rumores sin fundamento Número 2. Kim Jung-hyun En algún punto del año 2021 todo parecía ir cuesta abajo para este impresionante actor coreano Pues fue en ese año después de haber sido elogiado y recibir gran atención internacional gracias a su participación en Mr. Queen que se reportó que Jung-hyun tenía una disputa en curso con su agencia debido a un contrato Esto debido a que la agencia supo que Jung-hyun tenía planes de cambiar de agencia y aseguraron que el actor aún tenía 11 meses de contrato incluyendo el periodo que estuvo inactivo por motivos personales debido a que en 2018 tuvo que dejar el cadrama de NBC Time debido a problemas de salud y fue debido a esto que la agencia no tuvo en cuenta su periodo de actividad como parte del contrato y fue aquí donde todos los problemas iniciaron Pues la misma agencia a través de mensajes anónimos reveló que no fue debido a problemas de salud sino que fue debido a su mala actitud que fue evidenciada en primera instancia en la conferencia de prensa y que todo esto involucraba a una mujer Es que cuando el elenco del drama Time se reunió para una conferencia de prensa Jung-hyun pronto fue criticado por su comportamiento aparentemente frío hacia su colega Soo-hyun y es que en las imágenes disponibles se logra notar que el actor no quería estar ahí e incluso los reporteros le preguntaron si estaba de mal humor a lo que él respondió que solo estaba concentrado en su personaje y que le había parecido muy difícil salirse de él La realidad es que los espectadores no creyeron esto y hubo algunos comentarios sobre lo incómodo que era verlo en la conferencia de prensa y aunque hubo quienes lo defendieron todo esto se salió de control cuando se reportó que la también actriz Seo Ye-ji fue la razón del mal comportamiento de Jung-hyun con Soo-hyun Después que dejara el drama se tomó un descanso de 11 meses y volvió como el encantador Alberto en Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón y más tarde con Mr. Queen que arrasó en rating y popularidad pero tal parece que su mala actitud no fue olvidada y fueron revelados mensajes entre él y Seo Ye-jin En estos mensajes Ye-ji dice que sea rígido y que fuera cortante con los miembros del staff que no saludara a nadie y que no sonriera En los mensajes también aparece que pidiera cambios en el guión En los mensajes de texto de Seo Ye-ji se dejó ver como increíblemente controladora y manipuladora mientras le daba órdenes aunque la gente se apresuró a cancelarla puesto que más tarde se informó que Jung-hyun al igual que ella exigía cosas similares en los dramas en los que estuvo en ese tiempo y por eso nuestra siguiente actriz es Seo Ye-ji En el medio del escándalo de Jung-hyun Seo Ye-ji fue una de las más afectadas puesto que aparte de las acusaciones de ser manipuladora y controladora enfrentó más críticas y es que una ex integrante de su staff informó que había trabajado con Seo Ye-ji en el pasado y que hubo momentos en los que robó a los altos mandos de la empresa que no la asignaran a trabajar con Seo Ye-ji Ella reveló que aunque no quería trabajar con ella siempre le decían que lo hiciera porque así ayudaría a su carrera Según el comunicado Ye-ji a menudo merecía a su personal mientras trabajaba con ellos y supuestamente usó la intimidación y otras formas perturbadoras para infundir miedo en el personal y como ya la habían catalogado de manipuladora y controladora le fueron retirados millonarios contratos con los que a día de hoy su agencia tiene que lidiar puesto que fue demandada por incumplimiento y aunque algunos miembros actuales de su staff salieron a defenderla nadie le creyó cuando en vísperas del estreno de su cadrama Eve se disculpó por dichas acciones muchos internautas les pareció muy hipócrita tanto así que hicieron que el cadrama fuera catalogado como para mayores de 19 años y tuvo un bajo rating terminando con un 3% un número bastante bajo comparado con sus anteriores proyectos afortunadamente internacionalmente recibió mucho apoyo por lo que no hay que negar el gran talento de Seo Ye-ji siendo una de las actrices más versátiles esperemos que con el tiempo pueda regresar con mucha gloria lamento interrumpir pero ya le diste manito arriba a este video y por favor dale al botón de suscribirte para más de nuestro contenido gracias número 4 Kim Joo-jung la ex estrella infantil convertida en protagonista codiciada alberca una imagen limpia e inocente que a menudo trasciende a los personajes de cadrama sin embargo Kim Joo-jung no escapó de las miradas indiscretas de los fanáticos y los medios de comunicación después de que la acusaran de ser grosera con los fans en 2016 la actriz tuvo que cancelar sus actividades por problemas menores de salud y desafortunadamente una publicación en línea titulada actitud de modales en el escenario de Kim Joo-jung presentó un clip en el que según los informes la actriz mostró una falta de respeto a la multitud después de que se le viera apoyada en una pierna mirándose las uñas en ese momento los internautas señalaron que sería bueno que actuara un poco más cortés con los fanáticos que hacían fila para verla la agencia de la actriz luego emitió una declaración de disculpa diciendo que Kim Joo-jung reflexionaría profundamente sobre su propia actitud y esto es todo por el video de hoy déjanos saber lo que opinas en la sección de comentarios y gracias por vernos chao